¡Suscríbete al canal! Y bueno pues aquí veis, tanto en el garaje como si vais fuera, todos los coches están ahí bodando como si estuviesen bailando Y la verdad es que salen cada vez hacks más sorprendentes o mods como los queráis llamar Cada vez me sorprenden más la verdad entre el tsunami y todo esto, dejar el mar sin agua y bueno cosas de este estilo Son cosas ya muy grandes como por ejemplo volar con los coches y todo esto que he ido subiendo La verdad es que cada vez sacan cosas más impresionantes y bueno yo no sé lo que van a llegar a poder hacer Pero la verdad es que de momento están haciendo cosas bastante flipantes Y bueno dejaré el canal del hacker en la descripción que me ha guardado el vídeo, me lo ha pasado y lo ha reservado solo para mí Así que le doy muchísimo la gracia, lo tenéis en la descripción así que pasaros por allí Sube un montón de hacks, de mods, de todo lo que queráis así que lo tenéis en la descripción Por favor pasarse y echarle un vistazo a su canal Y nada pues aquí veis chavales, es una rayada total, los coches botando, ahí bailando Y bueno ya sabéis que a mí me gusta guardar los hacks y todo esto me gusta guardarlo para los episodios de hackers en GTA V Pero hay cosas que me parecen bastante increíbles como esto que me gusta más traeroslo solo para que lo podáis ver esto en concreto Así que nada pues aquí lo tenéis chavales También deciros una cosa, subí hace unos días un sorteo de Unite for Speed Rivals para PC Que todavía está abierto pero quedan poquitos días para el sorteo así que bueno yo os invito a que participéis ¿Vale? Dejaré en la descripción todas las instrucciones para participar Es muy sencillo, simplemente nos tenéis que seguir en Twitter y retuitear una cosa Y ya automáticamente estáis dentro del sorteo ¿Vale? Así que es muy fácil, es una oportunidad muy buena para participar Y estamos ahora mismo en 1300 participantes y bueno es hasta el día 2 de febrero Y si llegamos a los 1500 participantes se sortearán dos copias ¿Vale? Así que es una oportunidad muy buena para conseguir el juego Ya sea para vosotros, para algún amigo es muy fácil participar ¿Vale? Así que yo os animo a que lo hagáis Como he dicho en la descripción tenéis toda la información Y nada chavales pues espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho a ver si llegamos a los 3000 likes Y nada pues espero que os haya gustado Like favoritos si es así que lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao